El Partido Socialista en Quintana Roo ha hecho balance de estos dos años de legislatura popular y ha denunciado que los populares están destrozando de forma voluntaria el estado del bienestar. Según dicen, creen que la administración pública es privada y que pueden hacer todo lo que les da la gana. Con la excusa de la crisis financiera y del pretexto de la herencia recibida, todo mentira, el Partido Popular nos quiere imponer el viejo lema de la derecha rancia de este país, el que más pueda, que más dé, sálvese quien pueda, tenga sanidad quien se la pueda pagar. En este sentido han indicado que desde el Partido Popular no se está haciendo nada por generar empleo, incumpliendo así con su programa electoral. Además dicen que han hecho suyas obras de la Junta de Comunidades como el Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas, el Centro de Día o el Nuevo Colegio, las dos primeras sin abrir a día de hoy y cuyas obras estaban a punto de concluir cuando entraron en el Gobierno. Los socialistas denuncian que el Partido Popular está castigando cada vez más el bolsillo de los ciudadanos. A la bajada de las partidas de ayuda social a los más desfavorecidos hay que añadir la subida de los impuestos. Nuestro pueblo sencillamente agoniza. ¿Qué ha hecho el señor Madero durante todos estos dos años? Lo resumen dos frases. A asfixiar más a los contribuyentes, aumentando tasas e impuestos, creando nuevas tasas y sobre todo haciendo gala de una nula preocupación por los sectores más débiles. Finalmente señalan la falta de inversión en el mantenimiento de servicios públicos como las redes de agua, asfaltado o limpieza de calles y el gasto en obras innecesarias. Gracias.